Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Yo la vi desde afuera Tiene coma veinte, él ni te espera Sale pa' la calle y coge en la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo que un destino Yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que sean fino Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gusta pero no me envuelvo Dame eso yo te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Le gusta montarse en los banchis y chillar Se pasa pichando pero la va a pillar Ya son las diez y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mordilla no la deja brillar Una asesina lo mata con perreo No se cama todavía, no salía en un video Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran En la suya con N-O-T-A Y te iré o P-A Yo sé que se va No quiero anillo ni S-O-G-A Casi soltera, no quiero estar amarrada En la suya con N-O-T-A Y te iré o P-A Yo sé que se va No quiero anillo ni S-O-G-A Casi soltera, no quiero estar amarrada Yo sé que lo que quiere es ser descifrada Setea bien, bien masterizada Terminale la cama, amarrada Como media vira Media asfixia y la piel eriza Envicia Junkie, sexy mami, desquicia De mala la actitud Bandolera puedo captar su mood I'm like Tranquil, I know you want it No que tú quieres perreo Y que aquel no llame, está casi, casi Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Yeah Ajá Yo, yo voy a El gato es con emo, animal y suelto Oh